La historia de la Iglesia de la Iglesia A los 17 años me trasladé a Australia para formarme para el sacerdocio dentro de la Iglesia Anglicana E ingresé en una orden religiosa anglicana llamada la Sociedad de la Sagrada Misión En 1973 me destinaron a Sudáfrica para iniciar estudios universitarios Yo digo a menudo que el día en que llegué a Sudáfrica dejé de ser un ser humano para convertirme en un hombre blanco Así pues para mí el hecho de unirme a la lucha por la liberación significaba unirme a una lucha por recuperar mi propia humanidad En solidaridad con la población negra que luchaba por sus derechos humanos fundamentales Tras las revueltas de Soweto de 1976 en las que muchos escolares de raza negra murieron acribillados en las calles Me expulsaron de Sudáfrica Marché a vivir al pequeño reino montañoso de Besoto Y fue allí donde me uní al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica Con el que pasé 14 años en el exilio Posteriormente a los tres meses de la puesta en libertad de Nelson Mandela Recibí una bomba por vía postal en mi domicilio de Zimbabue Camuflada entre las páginas de dos revistas religiosas Desde entonces usted trabaja por la reconciliación Una historia, unas reflexiones que recoge en este libro que ahora está presentando Reconciliarse con el pasado Durante los años que precedieron a mi atentado Yo había recorrido el mundo entero en el contexto de la lucha contra el apartheid Movilizando en particular a los colectivos religiosos para recabar su apoyo a la lucha En consecuencia cuando sufrí mi atentado Recibí mensajes de oración, amor y apoyo de todos los rincones del planeta En cierto modo los pueblos del mundo me acompañaron en mi trayectoria de sanación Y esto me ayudó a recorrer el camino desde mi condición de víctima Que era obvia, a la de superviviente, que también era obvia Y a dar un paso más para convertirme en vencedor Al regresar a Sudáfrica Me di cuenta de que estábamos dañados en nuestra humanidad Dañados por lo que habíamos hecho Por lo que nos habían hecho Y por lo que habíamos omitido a hacer Pero lo que diferenciaba mi caso desde millones de sudafricanos Era que ellos no habían recibido oraciones, amor ni apoyo Y que nadie había escuchado su historia Y esto fue lo que me llevó a crear lo que llamamos Espacios seguros y sagrados Donde las personas pueden compartir lo que llevan dentro Como consecuencia de su trayectoria vital De la manera en que se han visto afectadas por la trayectoria del país Y también por lo que le sucedió a sus padres y abuelos Por consiguiente el libro no solo narra mi historia Sino también la de la labor de sanación de los recuerdos en todo el mundo Y a mi juicio este mensaje cae entre los seres humanos de cualquier lugar Puesto que todos nos hemos visto afectados en mayor o menor medida Por nuestra trayectoria vital Pero sobre todo cuando hemos vivido situaciones de guerra y opresión Si miramos a nuestro alrededor nos encontramos un mundo En el que sigue habiendo desigualdades, conflictos entre naciones Enfrentamientos en la propia nación Incluso terrorismo en nombre de las religiones ¿Cuál es su reflexión al respecto? A mi juicio cualquier persona que tenga unas creencias religiosas Del tipo que sea Debería estar profundamente preocupada Por el hecho de que un número creciente de los conflictos de nuestra época Tenga una dimensión religiosa Siempre recordaré a un sabio que conocí en el Sri Lanka Que me dijo No te fijes en los actos que se llevan a cabo en nombre de una religión No te fijes en los actos que se llevan a cabo en nombre del fundador de una religión Fíjate en las enseñanzas fundamentales De todas las grandes tradiciones religiosas que hay en el mundo En ellas encontrarás bondad, generosidad, justicia y compasión Por consiguiente, existe una necesidad imperiosa de establecer un diálogo interconfesional Cada vez mayor A todos los niveles de la sociedad Para que aprendamos no solo a tolerar nuestras religiones respectivas Sino también a reverenciarlas y respetarlas Y a aprender de ellas Donde quiera que la gente comete actos violentos en nombre de la religión Está violentando dicha religión Y sabemos que todas las grandes religiones del mundo en algún momento Han sido utilizadas como fines violentos Ya se trata del tradicionismo en la época de las clasadas O del islam O del hinduismo O el budismo Vemos ejemplos en todo el mundo de cómo la religión Se utiliza y se explota con fines violentos El antídoto para ello radica en una solidaridad profunda entre las tradiciones religiosas Todos los niños en edad escolar Deben aprender los valores y las enseñanzas fundamentales De las distintas religiones que existen en el mundo Si lo que pretendemos es vivir en paz Pero también debemos ver más allá de los conflictos actuales e inmediatos Y preguntarnos ¿Cuáles son las causas últimas de los maestros? Ya que a menudo existen heridas que han sido enterradas en la guardia sanada Heridas que no han sido reconocidas Entonces, padre, ¿qué papel, podríamos decir, juegan las religiones en este proceso de sanación? En primer lugar, hay que predicar con el ejemplo Como cuando los propios líderes religiosos cultivan la libertad y el respeto Y cuando ante un conflicto que surge en nombre de la religión Vemos otros tipos de comportamiento en los líderes religiosos Pero también se da ejemplo enseñando y divulgando valores Como la paz, la amistad, el perdón y la reconciliación También hay que ayudar a la gente a emprender procesos y trayectorias de sanación y reconciliación No debemos sugerir que cuando se han producido heridas profundas Se operará un cambio en cinco minutos Pero tanto a nosotros como a los medios de comunicación Nos incumbe un papel importante Mostrándole a la sociedad Ejemplos prácticos de personas que viven la reconciliación De personas que han sugerido heridas profundas Y que han elegido otro camino El camino del perdón El camino de ayudar a reconstruir sus comunidades En lugar de perpetuar la guerra y el odio El camino de la historia Siempre que digo madre voy diciendo tu nombre Siempre que pido ayuda te estoy llamando a ti Siempre que siento voto es que en ti estoy pensando Con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir Siempre que digo madre es que digo María Siempre que digo madre voy cantando tu amor Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga María madre mía y madre del Señor María madre mía y madre del Señor Digo tu nombre y nombro a mi mejor Siempre que yo te canto es mi canto esperanza Siempre que yo te rezo es himno mi oración Siempre que yo te hablo es mi voz alabanza Y tu nombre yo llevo siempre en mi corazón Y tu nombre yo llevo siempre en mi corazón Siempre que digo madre es que digo María Siempre que digo madre voy cantando tu amor Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga María madre mía y madre del Señor María madre mía y madre del Señor Digo tu nombre y nombro a mi mejor Digo tu nombre y nombro a mi mejor Digo tu nombre y nombro a mi mejor